Muy buenas noches a todos quienes están en nuestra sintonía nuevamente acá por las pantallas de TVO Tiltil esperamos que hayan pasado una jornada reparadora de descanso junto a sus familias respetando por supuesto la protocolos sanitarios la distancia social y que con eso ayudemos a cuidarnos entre todos y poder mantenernos sanos en lo que viene a futuro vamos a reflexionar hoy sobre una pregunta que vuelve a aparecer en nuestra actualidad nacional cada cierto tiempo y es la pregunta de si somos solidarios los chilenos es una pregunta que aparece luego de catástrofes naturales luego de hitos como campañas de distintas índoles vamos y nuestra reflexión parte sobre la premisa de que la pregunta misma es una pregunta un poco que encierra una suerte de trampa que está hecha sobre la base de una cierta perversión no perversión en el sentido de 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 desfilerizar un poco el sentido voy a tratar de explicarlo con más detalle el concepto mismo de la solidaridad es un concepto que va mucho más allá del mero sentimiento de querer ayudar y está en nuestra sociedad moderna está mediatizado por factores como la moral y el poder y está claramente además impulsado desde un discurso que se hace ver y se transmite principalmente a través de los medios de comunicación masivos y esto que hago de decir voy a tratar de de explicarlo de una forma un poco más más sencilla y vamos a adoptar vamos a analizarlo al calor de dos hechos que han ocurrido esta semana particularmente durante nuestras fiestas patrias no entendiendo que tanto el 18 de septiembre como el 19 de septiembre a pesar de seguir siendo feriado no pudimos o al menos no todos no pudimos salir de segundas viviendas no pudimos ir a la playa al campo de familiares y pudimos desplazarnos en cantidades mínimas a y por tiempo limitado a casos de de solo casos de familiares que estuvieran en comunes en similar condición a la nuestra configura un escenario donde las fiestas fueron completamente diferentes no hubo ramadas no hubo fondas no hubo para militar sin embargo por ejemplo en un acto que podría ser calificado como muy solidario el ejército de chile desarrolló una iniciativa que llamó rancho solitario perdón rancho solidario que consiste ni más ni menos no es la primera vez que lo hace lo ha hecho durante varias oportunidades durante el proceso de la pandemia pero particularmente el 18 y 19 de septiembre realizó esta actividad del rancho solidario en comunas muy pobres en la pintana y en que lo cura concretamente y consiste en que funcionarios del ejército con todo el aparataje del ejército llegan a estos lugares preparan alimentos y los reparten entre la población y eso es calificado como un acto bastante solidario es algo positivo por supuesto porque sabemos a ciencia cierta y la evidencia así lo demuestra y lo ha dejado más que claro durante el periodo de pandemia que hay un sector de la población que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes y que tiene serias dificultades para financiar y resolver las necesidades básicas por lo tanto en ese sentido cualquier ayuda es sumamente bienvenida y sumamente válida sin embargo si uno lo compara con otros actos como las joyas comunes que han sido mucho más permanentes en el tiempo aquí mismo en Tiltril hubieron varias iniciativas y particularmente acá en cuartos familiares yo recuerdo al menos dos que se mantuvieron por bastantes semanas realizando esta actividad con recursos propios en su tiempo libre y cuestión que se repitió también en muchas comunas de Santiago sin embargo también supimos y a repuesto de la misma comuna de Quiligura en que en más de alguna ocasión funcionarios policiales desarmaron las joyas comunes e incluso llevaron detenidas a las personas que estaban llevando adelante estas estas iniciativas tenemos acá dos iniciativas que tienen por finalidad cubrir la misma necesidad es decir la necesidad de alimento de familias y personas más necesitadas que están se hace evidente su necesidad a propósito de la pandemia y de el confinamiento sin embargo dentro de del establishment no dentro de lo que aparece en los medios de comunicación masivo una iniciativa pareciera ser muy solidaria muy loable y la otra es una iniciativa que no pareciera ser tan solidaria que no destacan los medios de comunicación y que incluso fue en más de alguna oportunidad reprimida por las fuerzas policiales qué es lo que ocurre bueno vamos a desarrollar los conceptos la creo que aquí está la perversión porque tiende a confundirse siempre la solidaridad con otro concepto muy cercano que es la caridad la solidaridad en su en su definición más simple más común es la adhesión o el apoyo a causas o intereses ajenos es decir yo solidarizo con una causa apoyo de alguna manera me uno a esa causa se da particularmente en situaciones difíciles o complejas donde se hace evidente la necesidad de ayuda la caridad mientras tanto en su definición más más común no que más cotidiano tiene que ver con un sentimiento o una actitud que nos impulsa a interesarnos por los demás y que nos impulsa a querer ayudarlo particularmente cuando vemos que necesitan más ayuda y esto es un principio bastante bastante humano además está incorporado a nuestro ADN desde nuestras primeras formaciones primitivas y que tiene que ver con proteger a los más débiles en el mundo animal también lo vemos como lobos elefantes y otras especies en general todas las especies tratan de una u otra de manera de proteger a los más débiles a los más viejos a los más jóvenes a los que no tienen menos posibilidad de defenderse solos no este impulso un poco biológico está mediado en nuestra sociedad moderna además por los factores que mencionaba delante como la moral o el poder y es así como pareciera que nuestra sociedad actual chilena impera una acepción distinta de calidad por ejemplo que no es una cuestión de este año ni de este siglo sino que ya un poco más tiempo y que tiene que ver con la concepción de la moral cristiana donde la moral cristiana se define como amar a dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo y este que es un principio que pareciera ser muy muy similar al impulso biológico de proteger a los más débiles ya introduce ciertas variantes porque en esta misma concepción cristiana la pobreza también es una obra de dios es decir en la moral cristiana tradicional el pobre existe para mostrarle al rico lo que podría llegar a hacer si no sigue los mandatos de dios y el rico existe para mostrarle al pobre lo que podría llegar a hacer si sigue los mandatos de dios sin embargo no existen los mecanismos y no existe bajo esta misma moral cristiana una idea y un principio que diga o que asuma que todos somos iguales incluso en la misma definición está está incorporado el hecho de amar al prójimo como si fuera a mí mismo pero entendiendo que no es mí no soy yo y ese prójimo al que debo amar al que debo ayudar en última instancia no soy yo es una persona distinta y por lo tanto se genera ahí un beneficio que viene arrastrándose en el catolicismo y en la cristiandad desde la edad media y que tiene que ver con recibir algo a cambio de lo que uno da es decir la caridad cristiana no es un acto gratuito no es un acto que sea evidentemente generoso en el caso de la definición más moderna lo que obtiene una persona al ser caritativo es el sentimiento de paz el gozo y experimentar la misericordia por otro lado y en una forma opuesta el sentimiento o el concepto de la solidaridad aporta apunta más bien digo a un lazo que es sólido un lazo que es sólido y que finalmente lo que nos permite mantenernos unidos como comunidad y nuevamente podemos ir a el reino animal para poder explicarlo y tiene que ver queda muy en evidencia con las manadas de lobos por ejemplo y la forma en cómo se defienden de sus agresores de sus depredadores en que tienden a actuar en grupo y tiene que ver también con una cuestión que viene acompañando a las sociedades humanas desde que nos hicimos sedentarios desde que las personas los seres humanos comenzamos a desarrollar la agricultura la ganadería nos quedamos en un espacio determinado cada sociedad fue determinando distintos roles a distintas personas y la sociedad y el conjunto de la sociedad funciona solamente en la medida en que cada uno de los miembros cumpla ese rol la pregunta entonces es y volviendo sobre la 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 pregunta inicial si somos solidarios o no somos solidarios los chilenos y por eso mencionaba al principio que es una pregunta un tanto tramposa porque finalmente todas las sociedades en la medida que existen como sociedades tienen ciertos grados de solidaridad no de este lazo sólido que nos une y que nos permite funcionar como sociedad por lo tanto la pregunta más que si los chilenos somos o no somos solidarios lo que podríamos preguntarnos es qué es lo que está detrás o qué objetivos persiguen o qué es lo que nos están diciendo con en este discurso de solidaridad que nos están entregando y un dato no menor antes de 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 continuar tiene que ver con que la solidaridad se traspasa al derecho y tiene que ver con implica además una obligación es decir si usted quiere formar parte de esta sociedad tiene que cumplir con las normas de solidaridad tiene que respetar a los demás no tiene que matar a nadie no tiene que cometer delitos no tiene que robar etcétera etcétera que son principios básicos que están cuya transgresión está penada por la ley pensemos por ejemplo en un en un cuerpo legal como la ley emilia que lo que hace la ley emilia es ante la ocurrencia de un accidente en la que tengamos participación o presenciemos tenemos la obligación la obligación legal de asistir a las víctimas de la manera en que no sea posible a riesgo de que si no asistimos a las víctimas podemos ser castigados incluso penalmente si volvemos sobre el punto inicial y adoptemos ahora otro otro ejemplo durante este fin de semana también se desarrolló el evento que recibió nombre de vamos chileno un evento una campaña televisiva para recaudar fondos para ir en ayuda de los adultos mayores que es un evento que viene planeándose hace varios varios meses y que opera sobre el mismo formato que opera la teletón es decir un programa televisivo que llama a las personas a realizar donaciones a través de los bancos en esta oportunidad con ciertas particularidades entendiendo que no había público en los set de transmisión y que la mayoría de las transacciones bancarias se realizó por vía electrónica más allá de eso este acto el vamos chileno nos viene a instalar y a reforzar un discurso que se relaciona más bien con la caridad y con la solidaridad queda claro al ver el contenido específico del programa que como decía recién bajo el mismo formato de la teletón nos muestra las necesidades específicas del grupo objetivo al que se quiere ayudar y en este caso nos mostraban las necesidades absolutamente básicas que necesitaban cubrir adultos mayores nos mostraban de qué forma los adultos mayores han enfrentado la pandemia de qué forma enfrentan la vida y sobre todo nos va mostrando cómo como sociedad no hemos sido capaces de resolver las necesidades que tienen ahora los adultos mayores y en base a esa necesidad nos llaman a aportar pero sin embargo este discurso se inscribe en el concepto de calidad que les mencionaba recién por ejemplo no había una meta reestablecida sin embargo durante toda la transmisión constantemente los animadores estuvieron repitiendo que había que donar más que era necesario estamos bajos con las recaudaciones estamos bajos con las donaciones necesitando a donar más bueno cuánto cuánto es lo suficiente cuánto es lo moralmente aceptable cuánto es lo moralmente decente que una persona común y corriente debería donar para que el discurso sea bien todas las personas donaron lo que podían y recolectamos una buena cantidad de pareciera que eso está absolutamente ausente y finalmente se transforma en un juego de usted si ya donó vuelva a donar porque las personas aún necesitan y como las personas aún necesitan aún existe y aún usted que le está viendo y si no lo está viendo se lo mostramos es decir si usted no ha visto las necesidades de los adultos mayores si usted no ha visto las necesidades de los niños de la teletón se lo mostramos directamente para que usted sienta esa necesidad compulsiva sienta esa incomodidad moral de no donar y vaya y haga una donación pero no es una donación que apunte a mejorar la situación es una donación que apunta a que usted luego de que experimente esa incomodidad moral por lo que está viendo en la pantalla luego de donar pueda experimentar la paz el gozo la misericordia y calme su espíritu y calme su alma porque las necesidades siguen igual las necesidades de los adultos mayores siguen igual y finalmente esto también está mediatizado por el poder en durante todo el concurso de la campaña de esta campaña vamos chileno se habían recaudado casi al terminar la jornada cerca de 10 mil millones 8 mil millones de pesos 11 mil millones creo y a última hora en la última media hora de transmisión en la última hora de transmisión creo que puedo ser un poco impreciso la cpc la configura la confederación de la producción del comercio hizo una donación de cuatro mil quinientos millones de pesos cuatro mil quinientos millones de pesos una suma exorbitante para cualquiera de nosotros y eso adicionado a una donación que ya habían hecho antes de dos mil quinientos millones de pesos con lo cual completó la confederación de la producción y el comercio una donación que asciende a siete mil millones de pesos que constituye el 45 por ciento de la recaudación total de toda la campaña para un estudio posterior queda el analizar cómo es la estructura de las donaciones cuántas empresas donaron cuántas personas particulares donaron porque finalmente y acá también hay un un tema de fondo que que y tiene que ver con que las donaciones realizadas por las empresas les permite a esas mismas empresas descontarlas de los impuestos que pagan existe una una ley de donaciones que permite a todas las empresas realizar donaciones a causas solidarias no a causas de a causas artísticas necesidades artísticas necesidades sociales y esas donaciones que realizan las empresas se descuentan de impuestos no con lo cual disminuye la cantidad la recolección y la recaudación estatal y disminuye los fondos disponibles para realizar políticas sociales también con esto no queremos decir que la ley de donaciones esté mal sin embargo es un dato más a la causa por qué porque además cuando hablamos de que existen múltiples necesidades en nuestro país los adultos mayores la infancia las mujeres la desprotección de los trabajadores y todo lo demás que ha quedado en evidencia el calor de la pandemia que un actor que una institución como la confederación de la producción del comercio realice una donación multimillonaria es por decir lo menos llamativo hagamos aquí un paréntesis para para contar y para aclarar que en esta institución en la confederación de la producción del comercio no hay emprendedores es decir no está la señora que postuló un proyecto y se compró un carrito y vende su vaipilla no está el señor que hizo un invento y montó una pequeña fábrica y vende su invento no está la persona que empezó haciendo almuerzos a domicilio y luego montó un restaurante y hoy día tiene una cadena de tres cuatro restaurantes no están esas personas en la confederación de la producción del comercio están los grandes agricultores las empresas mineras están va a ser más específico la sociedad nacional de agricultura la cámara nacional de comercio la sociedad nacional de minería la asociación de bancos la sociedad al fomento fabril la cámara chilena de la construcción es decir están las grandes empresas y están las mismas grandes empresas que durante el desarrollo de la pandemia que origina o que hace evidente parte de las necesidades que ahora vienen a tratar de cubrir se opuso la cpc se opuso fuertemente a cualquier iniciativa que permitiera el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales la cpc fue un opositor férreo a que se aumentaran los montos de las pensiones solidarias que se activaron durante la pandemia la cpc a través de sus empresas permitió o tomó decisiones que terminaron con que cientos y miles de trabajadores fueran esto es tristoso porque cuando se habla de la ley de protección al empleo se dice los trabajadores se acogieron a la ley de protección del empleo bueno en realidad ninguno de ellos tomó la decisión las empresas tomaron la decisión de afiliarlos asociarlos a la ley de la ley de preservación del empleo que no es otra cosa que una un despido un poco suyéneri no es decir no te pago el sueldo te voy a pagar parte de las imposiciones pero durante todo el tiempo que dure la crisis no te voy a pagar un saldo que es la famosa es el contenido específico de la famosa ley de protección del empleo y todo eso lo apoyó la confederación del la de la producción del comercio y ahora en esta oportunidad en esta campaña aparece como la gran salvadora de la campaña como la institución que más aportó y que dona una cantidad impresionante de plata para ayudar a los adultos mayores pero si uno mira esto con la perspectiva del tiempo la pregunta un poco obvia que hay que hacerse es porque los adultos mayores después de trabajar toda una vida no pueden vivir dignamente tiene que ver obviamente con las condiciones más estructurales y los últimos minutos que nos quedan vamos a dejar plantada la siguiente pregunta bueno por qué se realiza esta actividad en esta fecha en particular porque el 18 y 19 de septiembre porque no en cualquier otra fecha porque específicamente en este momento bueno la sospecha inevitable es que en este momento había tiempo para reflexionar y pensar y este discurso se nos viene a imponer como lo único correcto como la visión correcta de las cosas y de solucionar las cosas es decir aspiramos a que mejore la caridad desde los propios presidentes de los propios espectadores los propios trabajadores que aporten más que se sienten cómodos moralmente que aporten más plata para solucionar los problemas que genera el sistema y no avanzar en función de generar un sistema que sea más justo y de ahí que la perversión que tiene implícita la pregunta de si somos no solidarios los chilenos es una perversión que tiene que ver con creer o hacer creer que la caridad reemplaza a la solidaridad y que eventualmente puede llegar a reemplazar a la justicia con esas palabras por esta semana yo me despido y no se vayan de las pantallas que pronto viene santiago peñalosa con el programa hablemos de deporte hasta la próxima semana muy buenas noches y Gracias por ver el video.